Un nuevo lugar en Almendralejo donde degustar una excelente cocina. Café Tapas Bar Mi Arma. Pruebe nuestros riquísimos desayunos. Tenemos una amplia variedad de tapas y las mejores raciones, carnes, pescados... Contamos además con pantalla de grandes dimensiones y zona para eventos. Café Tapas Bar Mi Arma. Nuestros clientes son la mejor imagen. Estamos en una de las zonas más tranquilas de la capital de Tierra de Abarros. Café Tapas Bar Mi Arma. En calle San Blas, junto al Colegio Antonio Machado. Un proyecto que tiene todo el apoyo de la Junta de Extremadura... Porque dentro de la política de la Junta de Extremadura en materia de regadío lo tenemos muy claro. El regadío genera empleo, genera riqueza y contribuye a fijar la población en el territorio. Por tanto, dentro de la política general de desarrollo de la comunidad autónoma el regadío es fundamental. Y por eso hoy aquí mi presencia para explicarle a los agricultores el trabajo que llevamos haciendo desde el pasado mes de julio. Que es mucho el trabajo que se ha realizado. Y lo que hemos hecho ha sido poner las bases para garantizar que este proyecto sea un éxito. A partir del trabajo que tenemos realizado, pues vamos a empezar ya en las próximas semanas las licitaciones del estudio de viabilidad. Para conseguir que este proyecto tenga el apoyo del Ministerio de Agricultura y tenga el apoyo también del Banco Europeo de Inversiones. Si conseguimos el apoyo de estas dos administraciones, la viabilidad de este proyecto está asegurado. Por lo tanto, está asegurado también el futuro de este proyecto para los agricultores y agricultoras de tierra de barro. Por eso aquí mi presencia para explicar esa petición de interés general que hemos hecho al Ministerio. Al mismo tiempo también la constitución de esa mesa de trabajo, que fue un compromiso del presidente de la Junta de Extremadura en visita a esta ciudad. Que ya se ha constituido, que hemos venido trabajando, donde ya hemos tenido varias sesiones. Y explicarle a los agricultores qué hemos hecho. Uno de los trabajos que hemos hecho ha sido trabajar en los pliegos para la licitación de ese estudio de viabilidad. Y actualización del anteproyecto, así mismo como la realización del Plan General de Transformación. En las próximas semanas saldrá licitación una vez que se han aprobado los presupuestos de la comunidad autónoma. Quedar claro que en política de regadío no vamos a dar ni un paso atrás. No vamos a mirar hacia atrás. No nos vamos a poner de lado, sino todo lo contrario. Vamos a empujar para que todos los regadíos viables que sean posibles en la comunidad autónoma, sean una realidad lo antes posible. Tenemos la agenda del regadío extremeño 2020, que contempla no solamente la modernización de los regadíos actuales, sino que contempla también nuevos regadíos. Extremadura dispone de recursos abundantes y tenemos que ponerlo en valor. Y en aquellos sitios donde consigamos que los regadíos sean viables hay que ejecutarlos. Y tenemos en nuestra agenda el proyecto de tierra de barro, el importante proyecto de tierra de barro, 15.000 hectáreas. Tenemos también arroyo del campo en el triángulo Don Benito-Villanueva-La Hava. Y tenemos también los regadíos de Monterrubio. Eso es la apuesta de la Junta de Extremadura y en eso vamos a trabajar en los próximos meses. Concretamente con el proyecto de tierra de barro que nos ocupa hoy, es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Junta de Extremadura. Ahora sí, tenemos que dar paso firme para conseguir que este proyecto sea un éxito para los agricultores y agricultoras de tierra de barro. Bueno, en el momento que nos encontramos ahora mismo es la licitación del plan general de transformación, que eso significa que hay que dar un paso más de lo que es el anteproyecto actual. Ahora mismo hay que recoger las voluntades de riego por parte de la comunidad de regantes y ver realmente cuáles son las hectáreas que están implicadas en este gran proyecto. Y a partir de ahí el anteproyecto se actualiza con un proyecto básico, se actualiza con el plan general de transformación y se actualiza finalmente con el proyecto que se redacte. Por lo tanto, yo creo que es un proyecto vivo y tendrá que sufrir las transformaciones en función de las voluntades de riego y en función de las eventualidades que nos podamos encontrar en el desarrollo del mismo. Bueno, el anteproyecto contempla una serie de criterios técnicos que vienen del anteproyecto y la voluntad es respetar esos criterios técnicos. Ahora, eso sí, cuando se recojan las voluntades de riego es cuando van a quedar claros cuál va a ser el perímetro definitivo y cuáles van a ser las parcelas definitivas que van a contar en este proyecto. Bueno, ahora mismo partimos la financiación de la Junta de Extremadura. Lo que está previsto actualmente es el 50% por parte de la Junta de Extremadura. Que la Junta de Extremadura lo va a hacer parte con cargo a la partida del nuevo regadío que figura en el PDR 1420, que hay 40 millones para todos los nuevos regadíos. Y estamos buscando la financiación. Ahora mismo nosotros trabajamos con un horizonte de que este proyecto puede estar en torno a 150 millones de euros. Por lo tanto, estamos trabajando en la búsqueda de financiación de 75 millones de euros. El otro 50%, que son 75 millones de euros, le corresponde a la comunidad de regantes. La Junta de Extremadura está trabajando en la financiación de sus 75 millones de euros. Una parte se cogerá del dinero del nuevo regadío y otra parte de la financiación que obtengamos del Banco Europeo de Inversiones. Y estamos buscando también el apoyo y la financiación del Ministerio de Agricultura. Un apoyo en dos sentidos. Un apoyo técnico, porque el Ministerio de Agricultura tiene la experiencia en nuevos regadíos en todo el país. En Extremadura, hay que decirlo, la Administración Autonómica no ha ejecutado ningún regadío desde que se constituyó la Junta de Extremadura. Y por eso creemos fundamental que desde la experiencia que tiene el Ministerio, tiene que estar en este proyecto. Y también vamos a luchar y a pelear lo que es la financiación por parte del Ministerio. Una vez que tengamos conseguido financiación por parte del Ministerio, pues ya veremos cómo se ampliará, cómo será el reparto de la financiación entre la agricultura y la comunidad de regantes. Pero partimos con un horizonte ahora mismo de 150 millones de euros, que es lo que estamos trabajando. Después podrá ser menos o podrá ser más, pero estamos trabajando con ese horizonte. Vamos a licitar en las próximas semanas, como he dicho, estudiabilidad, proyecto básico, plan general de transformación. Va a tener un plazo de ejecución entre seis y ocho meses. Ese es nuestro plan para el año 2016. Esperamos que para finales de año, primer trimestre del 2007, tengamos todo el estudio terminado. Paralelamente, vamos a ir trabajando en la financiación y vamos a ir trabajando también en la forma en que se debe ejecutar este proyecto. Este proyecto se puede ejecutar de varias formas. Una de ellas es licitación de proyectos y posterior licitación de las obras. Otra forma es licitación de proyectos y obras conjuntamente. Y otra forma también es mediante el sistema concesional. Una vez que tengamos definido la forma de ejecución, licitaremos o bien el proyecto solo, o bien licitaremos proyectos y obras conjuntamente, o bien licitaremos lo que es el método de concesión para la ejecución y explotación de esta obra. Ese es el camino que tenemos que andar conjuntamente, la comunidad de Regantes y la Junta de Extremadura. Hasta ahora ha habido muchos diálogos y muchos consensos y yo estoy seguro que en los próximos meses va a seguir siendo así. Muchos diálogos, muchos consensos y el horizonte con el que trabajamos en el 16 y el que he dicho y en el 17 es licitar la forma de ejecución que determinemos. La oportunidad que he tenido de hablar con agricultores yo creo que están ilusionados con este proyecto. Yo hoy se lo voy a manifestar a los regantes de que hay mucho compromiso y mucho trabajo por parte de la Junta de Extremadura, pero al mismo tiempo necesitamos la pasión de los agricultores. Si hay compromiso y trabajo por parte de la Junta de Extremadura, la pasión de los agricultores y el esfuerzo de la Junta de Extremadura y la comunidad de Regantes, yo estoy seguro que este proyecto será un éxito. Si embotellamos el sol de Extremadura, con lo mejor de nuestra tierra, lo tratamos con el mayor cariño y lo servimos en la más grata de las compañías, Primavera, el vino que enamora mi alma.